Hola amigos como estan, esta vez les vengo a mostrar un Gokar 110, este Gokar es para niños les voy a enseñar como se prende, este Gokar para encenderlo solo tiene que presionar el brake y girar la llave como un carro como su carro solo la tiene que girar, ahorita no tiene gas por eso no lo puedo encender pero ya le puse la bateria, este Gokar usted lo puede apagar y lo puede encender con un control si puede ver, para encenderlo lo tiene que presionar solamente este, como el tronito y para apagarlo va a presionar este candado cerrado, después de apagarlo con este candado va a tener que presionar este otro candado que esta abierto, porque automaticamente se pone un kill switch cuando usted lo apaga para que nadie lo pueda prender, este control usted se lo va a quedar por si ve que alguno de sus hijos si es su primera vez que lo esta comprando para alguno de sus hijos, usted se puede quedar este control y se lo pueda apagar a mas de 100 pies usted puede notar aqui, se prende una luz, este le avisa cuando esta en neutral el carro y con esta palanca que se encuentra aqui, usted va a poderle meter los cambios si la presiona para el frente, se va para adelante, en medio neutral y reversa, solo son tres cambios, es automático además, si sus hijos no alcanzan a tocar los pedales para frenar o para acelerar, el asiento se hace mas para el frente o lo puede hacer mas para atras solo con jalar esto hacia arriba y lo jala hacia delante, trae los cinturones de seguridad este es el parking brake, el parking brake solo lo jala hacia atras y ya no se puede mover el gocar este gocar trae brakes de disco, trae tres brakes de disco, si los puedes notar aqui aqui trae otro, y en la parte de atras son estos, aqui trae el aceite de los brakes, este es el aceite de los frenos y aqui se lo puede echar y ademas trae el gobernador aqui, el gobernador es muy facil de usar, es como para acelerar el carro para que corra mas recio, para que corra mas despacio este tornillo solamente lo mete mas para adentro y va a hacer que corra menos el cocar y si lo saca mas para afuera va a correr mas recio si usted esta interesado en mas colores, tengo mas de siete diferentes colores para niña tambien aqui trae el tanque de la gas, la gas es regular amigos cuando usted vaya a prender el gocar por primera vez, lo que tiene que hacer es levantar el show para que la gas queme mas rapido, ya cuando el gocar enciende, lo tiene que bajar hacia abajo este es el spark plug de la chispa este tiene que estar siempre aqui amigos, siempre que lo vayan a prender asegurense de que este bien conectado para que no haga fallas para hacerle el cambio de aceite, usted si viene para aca abajo si alcanza ves esta tuerca gris, esa la tienen que aflojar esperen a que caiga todo el aceite, la ponen de regreso a su lugar y aqui en esta parte de aqui, le echaran el nuevo aceite el aceite es 10w40 ok el numero de llantas amigos, aqui lo pueden ver es 16x8x7 estas llantas, cualquier parte de este gocar, nosotros se lo podemos conseguir en este lado, aqui lleva la bateria esta es la bateria del gocar la bateria no es necesario que la esten cambiando esa bateria se carga asi, cuando usted prende el gocar la bateria carga por eso es necesario que lo esten prendiendo para que la bateria este cargando y asi nunca se les va a acabar ok se nota aqui trae amortiguadores en la parte de atras en la parte de adelante trae otros dos trae luces, este lado tiene las luces las luces solamente se prenden cuando el gocar esta trabajando cuando usted extiende el gocar, las luces van a prender ok si busca diferentes colores, eso lo podemos conseguir trae esto, proteccion amigos, si usted desea un gocar de estos tenemos 3 meses de pago usted lo puede financiar, lo puede poner en el sistema de apartado o lo puede pagar cash ok aqui tengo una de estas con esto lo que puede financiar ok amigos si tienen alguna pregunta sobre este gocar usted puede llamar al numero 682 999 94 93 cualquier pregunta que hablamos español y ingles ok el gocar tambien trae para encender las luces usted puede encender las luces y las pueda apagar como sea el momento si es de noche usted las puede encender o de día las pueda apagar ok amigos esto seria todo por hoy muchas gracias por ver el video tengan un buen dia gracias 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 gracias